¿Cómo empiezas? Bueno, somos Laida Ascona y yo soy Chalo Tolosa. Pero también me estabas mirando a cámara, no hay que mirar a cámara. Eso es lo que hicimos en el granito. A mí mirabas a Asha, que mide como dos metros y medio, y quedabas mirando como allá. Estamos trabajando en un proceso de residencia acá en La Caldera de un proyecto que se llama Tierras del Sud, que estrenamos dentro de tres meses ahora, en septiembre, dentro del Festival TNT. Hace tres meses justo, creo. Estrenamos un 28 y estamos a... 27 y a 24, 25, no sé. Mira, tres meses. Así que ya me entró el miedo ya. Bueno, sí, es un proyecto que hemos... Esta es una de las tantas residencias que hemos tenido para hacer este proyecto. Nosotros tenemos una forma de trabajar que estiramos los proyectos en el tiempo bastante. Tardamos unos... Más de un año. Año y medio en hacer un proyecto. Estamos trabajando sobre un trabajo documental para escena, por lo cual, gran parte de ese tiempo nos lo pasamos investigando. Para mí es como... De hecho, es la parte del proceso que a mí más me gusta. Que implica leer mucho, conversar, entrevistar, viajar, levantar tesis, echarlas abajo. Y ahora, después de ese período de investigación previa, ahora estamos realmente en la creación del espectáculo, que es donde todo se pone un poco más duro, porque ahora hay que hacer una pieza con esto. Hay que elegir. Hay que elegir, hay que deshacerse de cosas, matar a los niños y todo esto que se dice. Entonces estamos como en ese proceso. Y en la caldera estamos trabajando básicamente, yo diría, primero, en intentar ordenar lo que es la puesta en escena de esta pieza. Y segundo, en un trabajo específico que tiene que ver sobre la barbarie, sobre el cuerpo humano. Este trabajo tiene que ver... Trata sobre tres cosas, básicamente, nuevas formas de colonialismo, barbarie sobre el territorio y los cuerpos en Latinoamérica, y la relación que tiene todo eso con la cultura contemporánea. Y en este caso específico en la caldera estamos trabajando sobre el tema de la barbarie sobre los cuerpos, que en este caso tiene que ver con toda la idea de la fotografía etnográfica de principios del siglo XX. Como la fotografía y lo que se le hacía a esos cuerpos para que cumpliesen los estándares de esa fotografía, estaba todo pensado para validar unas tesis que a día de hoy son bastante aberrantes. Cómo se utilizaba la fotografía y los cuerpos y la violencia sobre esos cuerpos para validar la academia de esa época. De esa época, pero bueno, es la academia de hasta hace quizá 10, 15 años. Es sobre lo que estamos trabajando específicamente en la caldera. Vale, así un poquito más de contexto. El proyecto, esta es la segunda parte de una trilogía documental. En la primera estábamos trabajando sobre el tiempo que estuvo la familia Guggenheim en Atacama, en Chile. Y esta vez vamos con una estancia que es como una gran finca ganadera que tiene ahora mismo la familia Benetton en la Patagonia Argentina. Entonces, para hablar de este momento actual, el documental se va hasta lo que nosotros trazamos como el inicio de este conflicto concreto, que es como en el momento de la independencia de Argentina, en el momento en el que Argentina entra en la Patagonia y gana todo ese terreno que casi tiene las mismas fronteras hoy en día. Entonces, este trabajo del que hablaba Chalo, de la fotografía etnográfica, también aparece en relación a toda la fotografía publicitaria de Benetton. O sea, esos dos temas son importantes a nivel de imagen y cuerpo en el proyecto y la fotografía etnográfica es la que se hizo desde el lado científico a los Mapuche, aunque se le hizo a todos los pueblos. Entonces, en realidad, al hacer esas fotografías, desde Occidente marcamos la memoria de lo que era ese pueblo para nosotros, pero también para ellos. Entonces, ese es un material que hemos estado intentando estudiar, viendo qué estructuras se repiten. Muchas veces tenemos composiciones de la perspectiva occidental, les ponen en posiciones que recuerdan a mitos griegos. Bueno, toda esa construcción y estamos viendo cómo puede surgir una coreografía sencilla del gesto de ese material. Tierra del Sud es el nombre de la compañía que tiene Benetton en Patagonia, que de hecho es como una adaptación de lo que era el nombre original de la compañía, que fue una compañía inglesa, ganadera, que se llamaba Tierras del Sud Argentino, Argentina Southernland Company, que en un momento se castellinizó por un tema formal y pasó a ser Tierras del Sud. Tierras del Sud Argentino. No solo hemos quitado lo de Argentino y no en Francia. No solo hemos quitado lo de Argentino.